de la epilepsia, es un trastorno del sistema nervioso central que provoca convulsiones y a veces incluso pérdida de conciencia. Hoy nos acompaña Marta Elena Bedoya, Marta Elena es médica especialista en neurología y sobre todo especialista en esto de la epilepsia así que con ella vamos a conversar un poquito acerca de esto. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, muy amables por la invitación. Me encanta estar en este programa y que se abren estos espacios para hablar de una enfermedad como la epilepsia que ha sido tan estigmatizada a lo largo del tiempo y que las personas que la padecen de verdad que sufren mucho porque es como muy incomprendido. El paciente y su familia siempre tienen miedo, ¿verdad? Y también tienen miedo de no estar controlados, a veces no consultan a tiempo y entonces tienen muchos problemas por esto. Claro, yo hablaba con Marta precisamente ahora, Andrea, y es una enfermedad como ella misma lo dice, muy estigmatizada porque aparte de que la persona tiene la dolencia, parece que los que estamos alrededor no sabemos cómo reaccionar frente a un episodio de eso. Entonces, primero, empecemos contando quién puede desarrollar la epilepsia. Bueno, cualquiera de nosotros en cualquier momento podría tener una crisis epiléptica, ¿sí? Empecemos por mencionar que nuestro cerebro funciona a través de conducciones eléctricas que hacen que se produzcan nuestros movimientos. En nuestro cerebro, cada parte de nuestro cuerpo tiene una representación. Entonces, cuando se produce una descarga normal en esa parte del cerebro, pues vamos a tener los movimientos que todos hemos visto, ¿verdad? Entonces, hay muchos tipos de epilepsia. Las epilepsias pueden ser generalizadas, que es lo que más común relacionamos con epilepsia, ¿sí? Que es la persona que le dan lo que llaman ataques, que va a convulsionar completamente, que va a tener movimientos bruscos, ¿sí? Pero también hay otras epilepsias que son focales, que no necesariamente pierden la conciencia y que no necesariamente se mueve todo su cuerpo de forma brusca. Dependiendo en el lugar del cerebro donde se produzca esa conducción anormal, pues así van a ser los movimientos. Puede ser incluso de una sola mano, de una sola pierna, sin que pierdan la conciencia. Cuando dice, Marta, que cualquier persona puede sufrir estos ataques de epilepsia, no necesariamente entonces viene genéticamente. Es decir, que alguien de la familia sufrió epilepsia, entonces los descendientes pueden sufrir, sino que esto puede cualquier persona. Sí, o sea, hay una parte de la población que puede sufrir una epilepsia hereditaria, pero la mayoría, más o menos el 70% de las personas padecen una epilepsia que es idiopática, lo cual quiere decir que nunca se logra conocer cuál es su causa. Hay otras epilepsias que son sintomáticas, que son producidas porque tenemos una lesión en nuestro cerebro que hace que la electricidad no conduzca de forma adecuada y se produzca una descarga normal. Por ejemplo, puede ser genético también, que tenga una malformación en su cerebro, puede ser por un tumor o hay niños que sufren mucho en el canal del parto y pueden hacer hipoxia y una partecita de su cerebro puede quedar con una alteración y producirse. También en los niños o en las personas que han sufrido una meningitis o también por parasitosis. Nosotros tenemos una parasitosis muy común en Antioquia que es la neurocisticercosis, ¿verdad? ¿Qué es la qué? La neurocisticercosis. ¿Me lo repite? En nuestro cerebro se forma ahí una calcificación y eso puede alterar la conducción y producirnos la epilepsia. Bueno, ¿qué tal si invitamos a nuestros televidentes, Sandra? Porque este es un tema que seguramente si usted en casa tiene una persona que está sufriendo de epilepsia o está viendo, ya ahorita Marta nos va a hablar de esos síntomas o que va a mostrar que una persona va a sufrir un ataque. ¿Por qué no marque y hace una pregunta si la tiene? 232-3903 o a través de nuestra línea de WhatsApp. Si le parece más fácil escribirnos, hágalo. 311-713-4981. Esa es nuestra línea de WhatsApp. Perfecto. Bueno, Marta, vamos a ver. Una persona cuando, por ejemplo, lo estabas explicando, puede ser que empiece con un temblor en el brazo, en la pierna, entonces es consciente de que va a padecer, o sea, me está dando un ataque de epilepsia cuando ya padece la enfermedad o el trastorno. ¿Cómo lo contrarresta? ¿Qué hace esa persona cuando está sintiendo eso? ¿O simplemente tiene que esperar que pase? Y también, ¿cómo actuamos los que estamos alrededor de una persona que se ocurre? Sí, qué buena pregunta, Sandra. Como les dije al principio, hay epilepsias que son generalizadas, o sea, que se produce una descarga en el cerebro que rápidamente se propaga y el paciente no se da cuenta que va a tener una crisis. Hay otros tipos de epilepsia que son las epilepsias focales. Cuando tenemos una lesioncita en una estructura del cerebro, entonces dependiendo de dónde esté ubicada, pues así va a ser el síntoma. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que tienen un aura, que sienten, por ejemplo, una sensación de miedo, ¿sí? O sienten que una sensación rara que les asciende por el cuerpo. Porque tal vez estamos hablando de quienes nunca han sufrido un ataque, pero quienes ya han sufrido el ataque sí deben de saber cuándo viene un ataque. Pero solo los que tienen una epilepsia focal. El que tiene la epilepsia generalizada es tan rápida la propagación que ellos no alcanzan a darse cuenta. Pero los que tienen la epilepsia focal logran darse cuenta y pueden ponerse a sal. Nos está llamando en este momento Damaris Rivera del municipio de Bello. Damaris, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, bienvenida a nuestro dulce hogar. Muchas gracias a ustedes por el tan importante mensaje que nos están dando el día de hoy. Tan bella, Damaris. ¿Qué pregunta le quieres hacer a nuestras personas? Bueno, mi mamá tiene 75 años. Ella tiene epilepsia y en este momento ella está tomando el de tiracetán de 1000 miligramos y balcote R. Y ha tenido muchos episodios de amnesia. Esas son las convulsiones que ella hace en este momento. ¿Hay otro medicamento mejor que el que nosotros tenemos? Esa es la pregunta. Gracias, Damaris. Sí. Estás muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Damaris, en el caso de tu mamá, pues en realidad no conozco el tipo de epilepsia que tiene tu madre, ¿sí? Hay epilepsias focales y epilepsias generalizadas. Entonces, cada uno de estos tipos de crisis tiene un medicamento apropiado. Si tu mamá está teniendo esos episodios de amnesia, seguramente hay que ajustarle un poquito la medicación porque entonces no se está controlando. Yo te aconsejo que consultes con tu neurólogo para que puedan organizarle la medicación y ya tu mamá no siga teniendo este tipo de episodios. Retomemos la pregunta que hizo Sandra porque estaba bien interesante y la dejamos como en la mitad. Entonces, los síntomas que muestran que una persona va a sufrir un ataque y una vez suceda, los que estamos alrededor, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el paciente que se da cuenta, que logra darse cuenta que va a tener una crisis, lo que debe hacer es ponerse a salvo y avisarle a la persona que esté con él de que va a tener una crisis. También en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, donde compartimos con otras personas, pues todos deberían de conocer el caso para poder reaccionar en ese tipo de momentos. Ponerse a salvo, perdón, es por ejemplo sentarse, relajarse, que no se vaya a caer. Claro, ponerse en un lugar donde no se vaya a golpear. Y si alguien a nuestro alrededor tiene una crisis, lo primero que tenemos que hacer es cuidarlo de que no se golpee, ¿sí? Cuando se caiga, que no se vaya a golpear. Sobre todo la cabeza. Claro. Entonces tenemos que protegerlo, simplemente dejarlo caer al piso de la forma más suave, proteger su vida aérea, fijarnos que no tenga nada en la boca que le esté obstruyendo la respiración, no se puede meter el dedo, no se puede meter una toalla para que no se golpee la boca, eso no se hace, no se le puede meter el dedo, porque el paciente no es consciente y en ese momento tiene una fuerza tal que nos puede fracturar nuestro dedo. Y es mentira el mito de que la lengua, que si se ahoga, que esas cosas, eso no es verdad. No, la lengua no se la van a tragar, no va a pasar nada, simplemente lo ponemos a salvo y lo ponemos de costadito, ojalá para el lado izquierdo para que la vía aérea esté abierta y él pueda respirar mejor, porque cuando en el momento de la crisis todos los músculos están contraídos, incluidos los de la respiración, o sea que él no está respirando en ese momento, entonces hay como que abrirle el espacio para que le entre medio. Es decir, no aglomerarse y a mirar, si no va a hacer nada, tampoco se aglomere porque la doctora acaba de decir, le va a quitar el aire. Claro. Y es esperar a que pase la crisis, tenemos que llamar al médico, ¿qué tenemos que hacer ahí? A ver, no hay nada que podamos hacer para parar la crisis, o sea ella es autolimitada y va a parar normalmente, una crisis dura menos de dos minutos, generalmente menos de un minuto, ¿sí? Cuando tenemos que preocuparnos y llamar al médico, cuando esa crisis dura más de cinco minutos, ¿sí? Bueno, y puede dar, Marta, que sean ataques con intervalos de algunos minutos, es decir, sufrió un ataque y se espera por ahí un minuto y medio y otro ataque, en ese sentido, ¿qué hacemos? Eso también es un estatus, ¿qué es un estatus convulsivo? Es cuando una convulsión dura más de cinco minutos o que comienza a tener crisis subentrantes sin recuperar la conciencia. ¿Repetitivas? Repetitivas, eso es muy grave, puede causar la muerte y en ese momento debemos pedir ayuda, tenemos que trasladar al paciente a un lugar donde le puedan brindar ayuda. Bueno, mire, tenemos una pregunta a través de nuestra línea de WhatsApp, no tengo el nombre, pero quiero obviamente transmitírsela a la doctora, porque nos preguntan también en los perritos, que hay perritos que están sufriendo de epilepsia, en ese caso, ¿qué se hace? Bueno, con los perritos, la verdad, no tengo mucha experiencia. Claro, es que, pero yo la rerito para que no digan que después no quiso. Ah, bueno, 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 con los perritos, pues no tengo mucha experiencia, pero bueno, también consultar al veterinario porque también les puede producir la muerte, pero pues, se puede controlar. Bueno, ahora sí, nos están llamando a Barranquilla. Hola, Zulma, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Zulma? Qué rico que nos estés llamando desde Barranquilla. ¿Desde la Lenosa? Sí, un placer, sí, muchos saludos. Qué bella, bueno, ¿cuál es tu pregunta? Tengo una pregunta para la doctora en inquietud. Yo tengo una niña de 10 años, la cual... ¿Aló? Sí, estamos escuchando. Ok, es una niña de 10 años que nació con síndrome de Aper. Sí. Ella fue operada, la última cirugía, una cirugía que le colocaron un extractor, un Harold Red, en la cabecita, el mes de septiembre del año pasado. O sea, no todo bien, pero en el mes de marzo, el 28 de marzo, ella hizo una convulsión móvil, que clase de convulsión fue, porque fui al colegio, pero según me cuenta la maestra, la niña cayó al piso, mordió la lengüita, quedó flácida, hipotómica, no hablaba, no recuerdo lo que le pasó. De ahí por acá me la medicaron con Depaquene, yo le hice un electrónico de palorama, le hice un TAC, le hice una resonancia, pero no hemos encontrado la causa. Mi pregunta es, ahorita le vamos a hacer una telemetría, mi pregunta es, ¿necesariamente debo dejar la niña medicada con este anticonvulsivante? Porque ella no siente lo que le va a dar, ni lo que le dio tampoco. Zulma, gracias por llamar y vamos a dejar que la doctora nos conteste esa inquietud. A ver, según entendí, a la niña le pusieron una valvulita en el cerebro, ¿sí? Seguramente una derivación ventrículo peritoneal, según la entendí. A ver, el hecho de tener algo implantado en el cerebro, pues eso toca estructuras y puede hacer que tenga crisis. Es más peligroso dejar la niña sin tratamiento, a que tome el tratamiento. A veces tendemos como a estigmatizar mucho los medicamentos, ¿verdad? Pero los medicamentos cuando los necesitamos tenemos que usarlos y le causaría más daño a la niña no tener ningún medicamento y que tenga una crisis y porque es muy peligroso. Por ejemplo, si va pasando una calle y tiene una crisis, pues está el peligro de que la pueda atropellar un carro. Si la niña está haciendo algún deporte y se cae, se puede golpear. Entonces, yo te aconsejo que siga las indicaciones de un especialista, que la niña esté bajo control y que le siga su tratamiento. Bueno, vemos que este tema ha hecho dejo hoy con nuestros televidentes. Qué bueno. Vamos a, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, doctora Marta Elena Bedoya, pero vamos a decir las redes sociales tuyas para esas personas que de pronto quieran más información y ya saben que siempre tenemos estos temas interesantes en Dulce Hogar. Claro que sí. Bueno, mi correo electrónico es martavedoyaneurologia.com y en Facebook me pueden encontrar como Marta Bedoya Roldán, neuróloga. Perfecto. Pues gracias por estar en nuestro lugar. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y espero que todas las personas que tengan esta enfermedad que nos hayan escuchado sepan que hay un tratamiento, que pueden tener un control y que pueden llevar una vida normal, que pueden ir al cine, que pueden montar en avión, que pueden trabajar, que pueden hacer su vida completamente normal.